Hace unos años Nació en New Orleans Un nuevo ritmo Es el jazz Me ha conquistado Pues nada suena Como suena el jazz Verán que a todos Los hará vibrar Él me acompaña Por todo el mundo Hoy Siempre me encuentran Donde suena ese ritmo Porque él ya suena Desde Singapur Hasta la paz Por eso que ya suene El jazz caliente Que no deje de sonar Les aseguro Es algo para escuchar Y ya no puedo dejar de bailarlo Cuando suena el jazz Caliente yo pierdo por él Mi alma Mi alma Si es de noche o si ya amaneció Suena igual de lo legal Por eso que ya suene El jazz caliente Que yo amo Tanto el jazz A todo el mundo En seguida le encantó Pues todo estaba listo Pues todo estaba listo Ya para ello Y ya no puedo dejar de bailar Y ya no puedo dejar de bailar Que bailar Si no es la pena Música Música Cuando suena el jazz caliente yo pierdo por él mi alma Si es de noche o si ya amaneció suena igual de lo mejor Por eso que ya suene el jazz caliente yo amo Dando el jazz Yo amo él Música 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 Música